... ...primer programa en su clase. Hasta el momento nadie ha podido decir con certeza que son, pero lo cierto es que es la segunda vez en el mes que causan una reacción masiva. ¡Papá, Vino! ¡No, no, no! ¡Adiós, Ana! Este lunes por la tarde, nuevamente, la aparición de puntos que se movían en el cielo puso de cabeza las calles capitalinas. En varios puntos de San José, la gente se salió de casas, oficinas y vehículos para ver y tratar de encontrar una explicación a estos objetos. ¿Qué es un pájaro? ¡Ah! No son pájaros, ¿verdad? En algunos sectores vieron puntos negros, u otros parecían de color blanco. Volvían rápidamente y en forma paralela. La gente intentaba verles forma de globos, pájaros, aviones y hasta algunos afirmaron que se trataba de ovnis. Sin embargo, nadie puede decir a ciencia cierta que son. Yo supuestamente estoy viendo un platico volador. ¿Cómo los ha visto? ¿Cuántos ha visto? No, nada más uno. Nada más uno. ¿Cómo es? ¿Cómo lo ve? El hielo. Lo único que veo es un punto negro en el cielo. Nada más. Cuénteme, ¿qué es lo que está viendo? Un punto negro, simplemente, pero algo que se mueve, ¿verdad? Igual allá un punto blanco, únicamente. ¿Y eso no va a ver nada? Bueno, yo lo que he visto es dos puntos negros. No sé si serán platillos o copilotes, pero dos puntos negros mirándose en el cielo. ¿Se mueven? Sí, se mueven bastante. Hace aproximadamente un mes se presentó esta misma situación cuando centenares de personas en distintos lugares afirmaron ver los puntos. Desde entonces, al parecer, se ha generado una especie de psicosis, pues la gente asocia estos puntos con ovnis. Allegados a la torre de control del aeropuerto Juan Santa María, afirmaron que durante la noche el radar reportó varios puntos que se movían y que aparecen y desaparecen sin que correspondan a ningún avión. Y con el fenómeno en el cielo, se presenta el de aquí abajo. La curiosidad colectiva logra incluso parar el tránsito, sin que nadie llegue a una explicación clara de su naturaleza.